A partir de los mejores ingredientes, seleccionados de productores certificados, en Cargill producimos alimentos de la mejor calidad en plantas de todo el mundo. Con un estricto control de calidad e innovadoras fórmulas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos para llevar nuestros alimentos a Latinoamérica y el mundo. Desde pequeños productores hasta grandes operaciones, alimentamos ganado, cerdos y aves, asegurando su sano desarrollo en todas las etapas de crecimiento. En Cargill somos tus aliados en crecer tu negocio y aumentar tu retorno de inversión para prosperar y asegurar tu legado. Cargill, ayudando al mundo a prosperar.